Un enorme bache en la lateral del periférico norte a la altura de Cuauhtitlán y Iscali ha causado grandes daños a varios vehículos y trailers. Autoridades del Estado de México respondieron tras la viralización de videos que muestran cómo varios automóviles y camiones cayeron en el bache, que estaba cubierto por agua de lluvia. El bache ha provocado ponchaduras en al menos 7 trailers y varias camionetas de carga. Un motociclista resultó herido debido a la falta de visibilidad del bache. Durante 24 horas, numerosos vehículos fueron afectados antes de que el personal de mantenimiento llegara a repararlo. Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, afirmó en redes sociales que atendieron los reportes de inmediato. Personal de mantenimiento acudió a reparar el bache después de casi 24 horas de denuncias y múltiples vehículos dañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!